El Instituto Costarricense del Deporte y la Recreación premió a los 48 atletas más destacados de los Juegos Deportivos Nacionales 2018 en una solemne gala que se realizó en los salones del Hotel Barceló San José. De esos atletas, cuatro son de la zona sur y que destacaron en su participación. Se trata de Daniela Madriz y Dylan Quirós de Pérez Celedón, quienes destacaron en ciclismo de montaña. Mientras que Nathalie Najera, quien es vecina de corredores, fue la jugadora más destacada en futbol sala femenino. Y Alexandre Lescano de Golfito como el jugador más destacado en voleibol de playa. Los atletas recibieron una placa que corresponde al premio Alfredo Cruz Bolaños y además reciben un incentivo económico.